En tanto que la Cámara de Cuentas y la Superintendencia de Bancos firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional con la finalidad de establecer un protocolo que viabilice el intercambio de información para el control y verificación de las declaraciones juradas depositadas en la entidad fiscalizadora por los funcionarios salientes y entrantes. El documento establece la reacción de un vínculo, o más bien, la creación de un vínculo de colaboración entre ambas entidades a fin de tramitar solicitudes de información dentro del marco de la ley. El convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción del mismo por un tiempo indefinido.